Nos encontramos en La Térmica con Toñi Ledesma, vicepresidenta de la Diputación de Málaga, que ha asistido al acto de clausura de Tecnosocial 2024 junto con otros políticos. Hola, ¿qué tal, Toñi? Hola, buenas tardes. Encantada de compartir este ratito con vosotras. Queríamos que nos resolvieras unas cuestiones. Te comento, en primer lugar, queremos que completes la siguiente frase. Para que la innovación social sea útil, hace falta talento, dinero y... Bueno, hace falta también alianza entre las distintas administraciones, el sector privado y el tercer sector, las asociaciones y colectivos. Creo que juntos todos podemos llegar mucho más lejos. ¿Y cómo promueve la innovación social la Diputación de Málaga? Bueno, la innovación social la Diputación de Málaga tiene un área específica de innovación social que tiene su sede en La Noria, donde, bueno, se llevan a cabo muchos proyectos donde se pone al servicio de los ciudadanos esa innovación social. Cuando hablamos de innovación social estamos hablando de acercar a las personas no solo una cuestión económica, sino que tengan un impacto social que beneficien a los ciudadanos. Y creo que es importante diferenciar lo que es innovación social y tecnología. Una cosa es la tecnología, los instrumentos que vemos que podemos utilizar, ese robot, ese pastillero electrónico, esa silla de ruedas y otra cosa es la innovación social, donde muchas veces solo a lo mejor tenemos que repensar cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que poner al servicio de los ciudadanos un mejor cuidado, una mejor atención y muchas veces quizás solo es cambiar la forma en la que lo estamos haciendo para poder mejorarla. Muy bien. ¿Y hay algún aspecto que quiera resaltar de estas jornadas de Tecnosocial 2024? ¿Algo es lo que quiera hacer usted hincapié? Bueno, pues yo creo que han sido unas jornadas exitosas, sobre todo por la participación de empresas y de sectores que al final su finalidad es el cuidado y atención de las personas dependientes y mayores. También creo que es importante resaltar la alianza de las distintas administraciones, Juntas de Andalucía, Diputación de Málaga, Ayuntamiento, Universidad, donde todos juntos miramos en la misma dirección, al final con la sociedad, con la sociedad, tanto los usuarios como las empresas como las asociaciones que prestan un servicio impagable, donde las administraciones no somos capaces de llegar y solo uniendo esfuerzos podemos no dejar a nadie atrás. Si estamos solo las administraciones o solo el tercer sector o solo las empresas privadas no podemos llegar a toda la ciudadanía. Y después también que creo que es importante que apliquemos la tecnología, como te decía antes, la tecnología a los cuidados de las personas más vulnerables, pero también tenemos que pensar en esa innovación social que solo nos lleva a repensar un poquito qué es lo que queremos y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Pues muchísimas gracias, Toña, y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a vosotros, un placer.